El camaleón es un reptil fascinante conocido por su capacidad para cambiar de color para camuflarse y comunicarse. Son endémicos de África, Madagascar, el sur de Europa y Asia. Tienen una lengua extensible para cazar presas, y sus ojos pueden moverse de manera independiente. Son conocidos por su estilo de vida arbóreo y su adaptación a diferentes hábitats. Su diversidad incluye especies de tamaños variados, desde el pequeño camaleón pigmeo hasta el grande camaleón de Parson. Son populares tanto en cautiverio como en su entorno natural.